Resentido con sus antiguos aliados, ahora Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se dice arrepentido por haberse hecho pasar por un sanguinario delincuente cuando solo es un simple narco. En un mensaje en el que él mismo asegura que seré el último que emita públicamente porque tiene que cuidarse, con un tono de voz que aparenta calma y serenidad, Servando Gómez dice que los viagras ahora trabajan para un sobrino de Nazario Moreno, el Chayo o el más loco. Era su sobrinito, el gallo, creo que se llama Homero, porque nunca preguntaba los nombres de ellos y ahora resulta que las viagras andan asociadas con el gallo para poderme chingar, oh yo lo siento por tantos muchachos, tanta gente de Urapa que creyeron en unos buenos autodefensas y ahora resulta que las viagras los traicionaron. Pide a quien antes eran sus seguidores que no se alíen con traidores y que trabajen por su cuenta. Para todos los que eran caballeros templarios y que estaban antes con nosotros, tienen la oportunidad de ya hacer su vida solo y aparte y quitarse problemas y trabajar con más cuidado, déjense de pinches grupos que delincuencia organizada que de organizada no tiene nada. En este audio que aparece días después de un nuevo enfrentamiento en la sierra de Tumbiscatío, la tuta se dice arrepentido y asegura que está retirado de la vida delictiva que llevaba y dedicado solo a cuidarse. Para Cuasar TV, Sandra Sainz